Somos Cartones Villamarina, Carvimsa, una empresa peruana con más de 20 años de experiencia, prestigio, innovación y respaldo internacional. Formamos parte del grupo Comeca de Costa Rica, una empresa líder en Latinoamérica en la industria del empaque y del comercio retail que cuenta con numerosas fábricas distribuidas desde México hasta Argentina. Además, pertenecemos a la Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y Suramérica, AXA, apoyando al desarrollo y crecimiento de la industria corrugadora latinoamericana. La excelencia en el servicio y la innovación constante de nuestros productos son dos de nuestros pilares. En Carvimsa nos dedicamos a la producción de cartón corrugado para la elaboración de empaques. En el año 2009, invertimos 30 millones de dólares para implementar nuestro propio molino de papel. Hoy, además de la línea de cartón corrugado, producimos también una amplia gama de papeles, tubos de cartón y esquineros. De esta manera, hemos conseguido establecer sucursales en Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica y Arequipa. Y con ello hemos logrado, con esfuerzo, trabajo y orgullo, el crecimiento y la presencia en el país de nuestra empresa. En Carvimsa sabemos que muchos de nuestros productos viajan alrededor del mundo. Por ello, utilizamos diversas variedades de materia prima de la más alta calidad, como los papeles Test Liner y Corrugado Medio, producidos en nuestro molino, y Craft Liner y White Top, entre otros papeles importados de nuestros socios estratégicos. De esta manera, aseguramos un empaque adecuado para la manipulación, el traslado y el almacenamiento de los productos que empacamos. Somos una empresa transnacional, líderes en el abastecimiento de cartón corrugado y derivados, para la industria agrícola, textil, cosmética, pesquera y farmacéutica. Nuestro equipo de trabajo comparte los valores de rentabilidad, compromiso, desarrollo humano y servicio al cliente, los cuales son la base de nuestra cultura y crecimiento en el mercado. En Carvimsa, vigilamos minuciosamente cada detalle de nuestra producción industrial. Cada pedido es atendido por nuestro equipo comercial, quienes permanentemente asesoran a los clientes. En esta etapa, buscamos atenderlo con esmero, descubrir sus necesidades y brindarle productos que se ajusten a sus requerimientos. Como área comercial, nuestra idea no solo es vender cajas de cartón corrugado, sino soluciones de empaque, donde la satisfacción de nuestros clientes es nuestra principal meta, y por ello nos esforzamos en brindarles una excelente y personalizada atención. La creación de nuestros productos se inicia con el proceso de ingeniería del empaque. Sabemos que cada cliente es único y tiene necesidades particulares. Por ello, nuestro equipo de ingenieros determina el mejor empaque considerando las especificaciones técnicas de su producto y también teniendo en cuenta el uso final que tendrá. Luego, nuestro equipo de diseñadores gráficos trabaja en la elaboración del arte que irá impreso en cada empaque. En esta etapa, la innovación y la creatividad son factores clave para que los empaques resalten los atributos del producto y éste sea atractivo para el consumidor final. Todos nuestros empaques son supervisados bajo un estricto control de calidad. Nuestros productos son sometidos a numerosas pruebas en base a las normas internacionales de la industria. Por otro lado, nuestros procesos están respaldados por el sistema de gestión ISO 9001, así como también por la certificación BASC, la cual promueve un comercio seguro para el abastecimiento de nuestros empaques. Finalmente, como parte de nuestro servicio integral, el área de despacho envía los empaques fabricados a través de nuestra moderna flota de distribución para que lleguen correctamente a los almacenes de nuestros clientes. Carlinza, buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? En cada etapa, nuestro departamento de servicio al cliente se encuentra en constante comunicación para responder todas sus consultas e informar sobre el estado de sus pedidos. En Carlinza, somos conscientes de que nuestro crecimiento debe ser consecuente con el medio ambiente. Por ello, contamos con la certificación ISO 14001 y utilizamos sosteniblemente todos los recursos disponibles. Un gran porcentaje de la materia prima que usamos procede del reciclaje. Esto disminuye la emisión de gases de dióxido de carbón. El material que recolectamos es clasificado de acuerdo a sus características y luego es procesado en nuestro molino. Además, el uso de cartón corrugado frena el cambio climático, ya que sustituye al plástico e incrementa las plantaciones de árboles destinadas a producir papel. Todos nosotros formamos la gran familia de Carlinza y nos esforzamos diariamente para brindarle el mejor servicio y calidad para sus productos. Carlinza. Innovación, experiencia y respaldo internacional. Sin duda, la mejor solución en la industria del empaque.